Los operarios de la ciudad trabajan en la reposición de arena en las diferentes playas de Ceuta, considerado esto como una actuación de emergencia para paliar los efectos del temporal del pasado mes de abril. Según el director del área de fomento de la delegación del gobierno, se ha concedido a Ceuta una cantidad de 2,7 millones para la ejecución de diversos trabajos. Se producen una serie de pérdidas de áridos y de afecciones a las infraestructuras de la costa que nos llevan a que dentro de la declaración de emergencia se nos conceda una cantidad aproximada de 2,7 millones de euros para la ejecución de las diferentes obras de reposición de aquellas infraestructuras afectadas por el temporal. Una cantidad también destinada para reparar infraestructuras y espacios. La reparación de la esplanada de Juan XXIII, de la playa de Santa Catalina, estamos hablando también de reparaciones de rampas de acceso en las playas de Calamocarro, estamos hablando de reposiciones en la playa del Trampolín. El material árido que se repone en la costa proviene del fondo del mar del litoral sur y por eso su aspecto oscuro. En cualquier caso, Diego Martínez asegura que es arena de calidad y que está comprobado sanitariamente que es apta para sus. Es una arena que está completamente lavada y que procede fundamentalmente del arrastre de las propias corrientes desde la playa de la Ribera, el Chorrillo y la Almadraba hasta esta otra playa donde se van acumulando en unos bancos de arena de donde estamos dragando directamente del mar. Y cuando se está pisando con las máquinas queda más compacta y no parece una arena de mayor calidad, pero sí que lo es. Como novedad Martínez adelanta que se va a eliminar unos 25 centímetros en el arenal de la Ribera para acabar con la capa de polvo.